¡Suscríbete! ¡Él tenía que ir a ver la tropa, no a pegarse las nalgas de Karen, hombre! ¡No, decirle que lo necesito acá, pues! Yo le doy el recado, comandante. Señor Castañó, venga, venga, acuéstese. Me necesito ver a mi joven. Sí, venga, mire, mire, yo ahorita lo llevo. Acuéstese, acuéstese, mireme, acuéstese. Señor Castañó, acuéstese, por favor. Eso, 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 eso. Yo ahorita le cuento. Venga, venga, miremelo porque si no le da mareo. Venga, mire, mire, mire. Eso, eso, listo, listo, ya. Así, tranquilito, listo. Señores, importante es que ustedes sepan una cosa. Si esta guerra la queremos sobrevivir, aquí no se puede dar la guardia. Todo lo contrario. Que sigue golpeando y golpeando duro. El patrón me dijo que quiere que le metamos más bombita a la cosa y yo, Félix, ustedes saben, yo soy un niño, me gusta jugar. Más él sabe que es la única manera que tiene para que el gobierno lo vuelva a llamar a dialogar. Ya sabes, estamos. Anoche peleamos otros tres chandosos. Va pa' esa, va pa' esa. Lo que pasa, señor, es que con esta incomunicación las cosas están muy bravas. Sí, 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 sí. Angelito dio en el punto. Todo era más fácil cuando teníamos al patrón cerca. Es que no es necesario, Chupito. Ustedes pueden hablar conmigo lo que quieran. Y si es de plata también, yo les puedo dar para que puedan hacer las vueltas. No, es que el problema es que si a usted lo agarran nos le hacen algo que se acaba el cartel. Ah. Pues solo les digo eso, señores. Mira, si le pegó típicos. Pues es una posibilidad. Pero pa' eso nos estamos cuidando, señor. Un momento, un momento, que no están teniendo en cuenta que si están buscando a otro man que no sea el patrón es porque lo están buscando a usted, papá. Porque saben que si le dan en las patas a usted le están dando al más importante, ¿sí me entienden? No, eso sí es así. Eso sí es así, esa gente bruta no es. Buen punto. Buen punto, Espinaco. Yo voy a hablar entonces con el patrón para que él me dé instrucciones. A ver quién tomaría las riendas de la empresa, quién cuida el negocio. Pues porque igual no sabemos en qué orden vamos a salir del partido, ¿sí? Lo peor de todo es que no se sabe cómo los van sacando del baile a cada uno. ¿Qué? Y le va a contar al patrón, pues, que la cucha, la hermana y el Vicente Castaño sobrevivieron a los totazos que les metimos. Ay, hermano. Ahorita me toca agarrar paya a decirle. No le va a gustar nada. No, eso agrupémonos, agrupémonos, y vamos y los rematamos allá en la clínica esa que nos dijeron, ¿sí o qué? No, 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 no. Señores, yo eso ya lo pensé. Ese tiro nos sale por la culata. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad cuando ellos tenían la guardia abajo. No hay una cantidad de gente que tienen allá cuidando en esa clínica. Se arma la de San Blomo. Es el patrón. Señores, a mí me toca ir. Me toca averiguar qué es lo que pasó con ella de Raco Retén, hermano. ¿Cómo así? ¿Cuál Retén? Espérate. Aló, capitán. Capitán, ¿cómo me le va? ¿Bien o no? Ya, yo ya estaba llamando a molestarlo con la cuestión esta del... Exactamente. Todavía. Bueno, 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 capitán. Entonces... Sí, yo me imagino que lo mejor es esperar instrucciones, sí señor. Bueno, pues. Cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Muy amable. Muy agradecido. Claro, bueno. ¿Qué pasó? Se armó la gran, mi hermano. ¿Qué pasó, pues? Le montaron un Retén en frente a la casa donde está el patrón y no le van a pasar huevonada. ¿Y ya hicieron mucho tiempo de...? No, 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 no. Es fresco, es fresco. Vamos a moverles. Vamos a echarles plomo. Señores, me gusta la actitud porque va a tocar. En esa caleta solo había comida para una persona, el patrón está con la familia. A lo sumo, a ellos les va a durar esa comida dos días y allá van con... Yo sí, todavía tiene. Eso es todo lo que queda. Una caja de dólares. Una caja de dólares. Mejor dicho, si no levantan ese Retén, nos fregamos. Porque, ve, esto es todo lo que hay. No, pues, como amor, no es la mitad. ¿La mitad? Yo no sé. Pues, miren, yo puedo ir a comprar algo, ¿no es cierto? Usted sabe lo que siento, ¿qué? Mira, mi amor, esa gente está sospechando de todo el mundo. Yo puedo salir tranquila y pues traigo algo. No, no, de acá no vas a salir, pues. Sabes que no es ni mala idea. Es que por irte a pensar, si no ven salir a la niña por lo menos una vez al día van a sospechar más. Sí. Pues, sí, pá, déjame meterlas, pá. Ay, Juan. Es la verdad. Si a esa gente le da por quedarse una semana ahí, entonces, ¿qué? Nos morimos de hambre y tu hermana también. Y a Andrea inclusive. Sí, mi amor. Mira, yo voy cerca y regrese lo más pronto que pueda. Dale, mi amor. Lo que tenés que hacer es hablar con Achenao. Lo haces como si llamas a un taxiciento y le decís que él venga a recogerte, pero en otro carro. ¿Pero no se les hará extraño ver al mismo taxista? No, no creo. Además, esa guardia ya está por cambiarla. Ágale. Eso no me suena. Es que donde le pase es como a Andrea yo. ¿Donde le pase qué? Eh, vean a este tan altanero. Déjame, yo hablo con él. El hambre. Eso rebota cualquiera. ¿Y la niña? Pues arriba jugando sola, porque qué más. por lo menos ya no se ha quejado del dolor de oído. Pablo, yo no quiero que esto nos pase más. Pues sí, nadie lo quiere, pero pues así son las cosas. Bueno, ya saben qué tienen que hacer con los muchachos. Comandante, ¿usted está seguro que los va a dejar salir caminando de aquí? Que sí, que los muchachos están muertos del susto. Como ordené, señor, pero con todo respeto, yo solo espero que eso después no sea para problema. ¿Qué estoy diciendo, Julián? ¿Qué estoy diciendo? Señor. Yo asumo la responsabilidad. Si esos muchachos llegan a abrir la boca, yo se las tapo, pero con tierra. Señor, ganas no me faltan, con todo gusto. Hágame un favor, alista de mi regreso y el de los muchachos. Quiero ir a ver a Fidel y a mi mamá, que ya no está pegados al techo. ¿Qué hubo? Comandante, hablando de mamá, no sería nada raro que la mamá de unos por armar un escándalo, con la prensa, con la policía, hasta con la radio. A mí me da más miedo la prensa. La policía la manejamos nosotros. Y si toca asegurar a algún periodista, pues, yo así no quiero que otorgue permiso, señor. ¿Cuánto hace que se fueron los muchachos? No, señor, yo ya le dije que ellos no se fueron. A ellos los recogieron unos tipos armados en unas camionetas cuando estaban jugando fútbol en el parque. ¿Y hace cuánto? Ayer. ¿Y ustedes están seguros de que se los llevaron a la fuerza? ¿O será más bien que se enrolaron en algún ejército irregular, algo fuera de la ley? Mire, señor, estamos completamente seguros. Nuestros hijos son pelados sanos. Mi hijo es un muchacho trabajador y los otros peladitos, pues, ellos ni siquiera han terminado el bachillerato. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer lo siguiente. Van a pasar donde el fiscal para instaurar la denuncia por desaparición. Ya cuando el fiscal oficialice que hay un delito, pues, entramos a buscar a sus hijos. Por favor, coronel. Haga de cuenta que es un hijo suyo, ¿sí? Nosotros somos gente humilde, gente trabajadora. Estamos preocupados por nuestros hijos. Tranquilos, tranquilos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y una cosa más, ¿ustedes tienen alguna vista, alguna sospecha de quién se pudo llevar a sus hijos? No estamos seguros, pero por ahí andan diciendo que es... Mire, don Chucho, quédese callado, ¿sí? Porque si es la gente que nosotros estamos pensando, es mejor que nos quedemos callados. No, momentito. Si ustedes saben algo, tienen que decirlo para que la investigación sea más rápida. Mire, coronel, a mí me da miedo, pero es que de repente son amigos suyos. ¿Usted qué está diciendo? Pues... yo no me quiero meter en problemas, pero por ahí dicen que tanto la policía como el ejército van de la mano y ayudan y son amigos de los paramilitares. ¿Y usted está firmando eso? No, por eso le dije que por ahí dicen. ¿Y usted qué cree? Que es mejor que dejemos así, coronel. Y más bien, no eche en saco roto lo que dijo don Chucho. Haga de cuenta que son hijos suyos. Hasta luego, coronel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, Julián, si a usted lo ponen a escoger entre... una vieja bien buena, bonita, de la casa, educada, contra un tipo bien berraco, guerrero, que no le dé miedo a nada, usted a cuál escogen? Yo escudo al pelado, señor. ¿Ah, sí? Claro, si usted hay una guerra bien berraca como esta, donde lo que necesito son valientes, sí. ¿Y por qué? Muere hay muchas, señor, y de pronto no son tan buenas como uno cree. ¿Por qué la pregunto? Por estos pelados, Julián, sobre todo el tirapiedra que me enfrentió, me dijo de frente, a mí me gusta esa mujer, sin importarle quién soy yo, sabiendo, además, quién soy yo. ¿Será que ese tipo hace en Colombia, Julián, no sólo estará el único, con esta mano de cobardes que hay? Pues, la verdad, yo no creo, señor. Pero falta ver si es leal. Pero como usted sabe, que aquí en este país la lealtad se compra en esa punta de plata y plomo. sólo queda no la vida. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos, he visto un asesino hablándonos de amor, a los padres de la patria entrando a una prisión, y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el pecado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la tierra, una vida de principios. Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón son mi única defensa. Una posible solución. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. Necesito que me prestes la casa, hermano. Vamos a hacer una gran reunión ahí. Lo de la DDA, los Pepe, la gente de Cali, el gobierno, bueno. Nosotros no podemos calentar esta. Con la gente como esta, nos pone una bomba y salimos a volar. Pues por mí no hay problema. Claro, la mía es de bajo perfil. ¿A qué hora sería? Dos de la tarde está bien. Cuento con ella, claro que sí. Es más, si quieres, le ayudo a convocar a los demás de la reunión. No, no, ya la gente está lista para eso. Tranquilo. Ya con la casa tenemos. Mil gracias, hermano. Oiga, Fidelis, es que Carlos no está. Sería bueno que fuera a la reunión. Carlos está desaparecido, está perdido. Con él lo contamos. ¿Pero perdido, perdido? Perdido, perdido, ¿sabes? O perdido entre unas piernas. Exactamente, madre. Bueno, yo me voy. Florizaría Margarita a la orden. Ah, coronel, ¿cómo va? Bien, aquí en la lucha, hombre. Hombre, Fidel, lo llamo para hacerle una consultica. ¿Sí? Contame. Es que estuvieron por aquí los familiares de cinco muchachos. Y están averiguando por ellos. Perdón, coronel. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en eso, hombre? Bueno, no digo que ustedes tengan algo que ver. Es para ver si me ayudan a averiguar quiénes se los llevaron. Ah, eso es otra voz. Yo le averiguo aquí con los muchachos, hombre. Pero eso tiene perfil a guerrilla, ¿no? Mmm... La guerrilla no creo. Dicen los testigos que pasaron unas camionetas con vidrios polarizados. No me lo tomé a mal, pero ese es el tipo de vehículos en que se mueven. Sí, sí, sí. Ya entiendo a qué se refiere. Ya me hablo con los pelados y yo le vuelvo a marcar. Bueno, mi coronel. Ok, bueno. Muchas gracias, hombre. Qué pena molestarlo. ¿Qué pasó? Calito jugando a los vaqueros. Bueno. Bueno. Voy a ir a listar la casa. Vamos tarde. Vale, pues. Y gracias, mi hermano. Como ven, por acá todo en orden, comandante. Muy bien, alemana. Hágame un favor. Alísteme dos camionetas. Me lleva a estos muchachos a Montería. Bueno, a cada uno de ellos. Le da dos millones de pesos. Que muy difícil. No, no, señor. Ya me pongo en eso. No, no he terminado. A los amigos de ellos. A los del accidente. Me les consigue la dirección de las familias. Y a cada familia cinco millones de pesos. Esos cinco millones de pesos pues los descuento bien. Bueno, pero, Pantier. Comandante. Señor. Se ha estado comunicando mucho del comandante Fidel. Usted me entiende, ¿no? Dice que lo necesita en Medellín para allá mismo. Parece que la mujer de comandante Vicente no sale de esta. Bueno, yo lo llamo ahora. Dice que él solo no le va a dar la noticia a su hermano. Que se va a formar un infierno allá. Usted entiende, ¿no? Bueno. Eh, muchachos, vengan. Pues yo la verdad no sé qué decirte, Cano. A mí sí me parece chévere que a uno le busque un tipo de esos así con platas y con camionetas y todo. Pero también me daría como susto, ¿no? Pues, mi hijita, a mí lo menos que me importa es que tenga platas y que tenga carros y toda esa cosa. Mira, a mí lo que me tiene angustiada es que el hombre está como obsesionado conmigo. No te digo que hasta me mandó serenata. Pues bacana, ¿no? Lo digo porque es que conozcamos muchos tipos que tengan ese tipo de detalles comunes. ¿Y tú qué piensas hacer? Yo no sé. Lo más importante es que aparezca Luciana. Ya lleva un día desaparecido. ¿Y si los amigos de ese tipo fueron los que se llevaron a Luciano y a los otros pelados? No lo sé. ¿Pero en el fondo, tú qué crees? No sé, yo no sé. Mira, si ese hombre fue, mejor dicho, yo me escondo, me voy a vivir a otro lado, pero yo no quisiera verlo nunca más. Pero que sea verdad, Karen, porque así como te veo, a ti como que te gusta mucho ese tal Carlos Castaño. ¿A usted le gusta mucho Karen? Sí, mucho. No sé. No sé, al final la conozco. Pero para usted es fácil. Usted tiene plata. Lo puede conquistar fácil. ¿Hm? Todas las mujercitas de hoy se han vuelto interesadas. ¿Qué digo interesadas? Ustedes las han vuelto interesadas. ¿Usted me está diciendo que Karen es una interesada? Ustedes no se enamoren. No es tanto interesada, pero tampoco es boba. Hasta la más santa se fijaría en un man como usted. Pero eso no es amor, niña. Ese es el problema. A mí no me interesa una mujer que se enamore por mí y por mi plata. Quiero una que se enamore de usted, ¿verdad? Pero bueno, ustedes montes en un bus urbano y después haces el paletero. Porque con esos carros, esas escoltas, esas armas, y todo ese billete que anda demostrando, cualquiera se enamora de usted. Ahora me está diciendo que Karen es una cualquiera. No. Pero no es boba. Si la ponemos a escoger entre usted y yo, lo va a escoger usted. A ver, niño. En vez de estar peleando, ¿por qué no la enamora? Vaya, hable con ella. Dígale la clase de muchacho que es usted. La clase de tipo que soy yo. ¿Y usted a mí por qué me da consejos? Por fin pensó y nos va a dejar el camino libre. Sí, se va a dejar de meter entre los dos. No, señor. Porque yo soy guerrero. A mí me gusta guerrearla. Pero tráfuga no soy. Yo la voy a invitar a salir. ¿Cómo? Sí, la voy a invitar a salir. Que no, que ya le dije que no. A ver. Cállese, insolente, que le estoy hablando. Que la voy a invitar a salir, no como usted cree. Cuando la tenga al frente, le voy a decir que sea mi novia. Si ella me dice que no, pues la enamora usted y ya está. Sí, se le dice que sí, ¿qué? ¿Usted es Luciano, sí o qué? Pues que sí es Luciano, sí, señor. Porque a mí me gusta mucho el ánimo. Y ahí es donde yo lo mato a usted. ¿Usted qué cree? ¿Quién está hablando en serio? No, yo creo que usted está hablando en serio. Pero tiene problemas. Le voy a dar un consejo. Mire, aquí en Colombia uno no amenaza, uno hace. Si usted va a matar a alguien, no le avise. Mátelo. Es como las armas. No se brillan, se usan. Pues, ¿qué tal este? Me va a quitar a mi novia y tras delecho dándome consejos. ¿Qué? ¿Cómo le digo, papá? Papá, Dios, lo quiere mucho a usted. Porque usted me cayó bien. Es más, yo estaba pensando. Un tipo como usted lo necesito aquí en La Causa. Con esa verraquera que usted tiene. Ese coraje que usted demuestra. Piénselo. Lo único que tiene que hacer es cambiar de armas. Ya no va a tirar piedra. Ahora va a cargar un fusil. ¿La quiere coger? Ojalá. Ojalá. Karen. ¡Caren! ¿Hola, mi amor? ¿Todavía no estoy lista? Dale, tranquila, mi amor, que yo le espero para que vayamos donde el Padre Alonso. Estoy tan feliz. Permiso para hablar, mi comandante. Comandante, es que usted no se puede casar con Karen porque ella y yo... Porque ella y yo tenemos una relación sentimental desde hace mucho tiempo. ¿Es verdad lo que está diciendo este Karen? Dígale, Karen. Dígale que usted está embarazada, que está esperando un hijo mío. ¡De rodillas! Oiga, hey, estoy hablando. ¿Se quiere cerveza? Sí. Andrea, niña, dos cervezas. Señor. ¿Por qué? ¿Tiene sed o nervios? No hay dos cosas. Permiso, mi comandante. Ven, niña. ¿Qué estaba pensando? Peligroso que sería yo con una de estas en las manos. Si ve, yo no me equivoco con usted, muchacho. Ese pensamiento es muy importante. Cuando un guerrero sabe que cuando tiene esto en la mano es una responsabilidad muy grande, ya está listo para guerrear. No quiero disparar. ¿Qué? ¿Qué piensa que va a matar? ¿Sí? No, niño. Créame que usted no me va a matar. Bueno, entonces hágale. Solo tiro. Tranquilo, que no le va a disparar. ¿Usted quiere disparar? Seguro. Dispare un fusil. Venga. Listo, pues. Posición de tiro. Páreme el entrenamiento acá. Señora. Este es mi fusil. ¿Está cargado? Sí, señora. Muy sencillo. Te da apoyo. La culata contra el hombro. Tiene el objetivo. No meta todo el dedo. Al principio la falange. Cuando esté listo, cotiza la respiración. ¿Vio? Sí. La arma siempre abajo. Cuando se tenga lista. Juntando abajo. Pie. Al hombro. Un poquito para adelante el cuerpo. Tiene todo el dedo, son la punta. Eso. Cuando esté listo, aguanta la respiración y dispara. ¿Sentió el poder? Eso es bien. Ahí lo he antojado. ¡Estamos de nuevo! ¡Posición de tiro! Bueno, señores, el motivo de esta reunión es claro y concreto. Y es crear una ofensiva contra Pablo Escobar Gaviria. Para que salga de su trinchera el hueco donde estaba. Vamos a dejarnos, pues. Por mi parte, que pague lo que le hizo a Vicente y al resto de mi familia que está en una clínica luchando por su vida. Sí, güey. Es que ya le hemos dado muchas largas, hombre. Sí. Ya le hemos dado muchas contemplaciones, pues. Y le tenemos que dar de una porque no sabemos lo que ese loco esté preparando contra todos nosotros. Y por eso le pedimos a Góngora que nos diera todos los detalles sobre los principales lugartenientes de Escobar. Porque esa tiene que ser nuestra próxima tarea, pues. Dejarlo sin alfiles. Dejarlo sin peones. A ver, señores. Luego de estudios de inteligencia hemos identificado a los seis más importantes lugartenientes de Pablo Escobar. Eso es. Para ir desarticulando de una vez por todas esa organización. La principal ficha, H. Enao. Su nombre es Hernán David Enao, primo hermano de Isabel Enao, hombre de extrema confianza de Escobar. Es su financiero el que le maneja el dinero. El segundo hombre en esta organización que hemos estado detrás de él desde hace varios meses es alias Tizón. Tizón es el encargado del ala terrorista del cartel que reemplazó en ese cargo a Rogelio Arias, alias Pepino, dado de baja el 14 de junio del año pasado. Este individuo es el que decide dónde, cómo y cuándo se ponen las bombas. Es el encargado de pagar a los sicarios del cartel por el asesinato de policías. Si lo neutralizamos, vamos a hacer que Escobar pierda su efectividad en los ataques terroristas. Le va a costar un buen tiempo hacerse a un asesino de esta calaña, de esta eficiencia. El tercer hombre en la organización, alias El Casposo. Mírenlo bien. Entonces, Luciano, ¿se une a la causa o no? ¿Para qué le voy a decir mentiras? A mí sí me gusta todo esto que ustedes hacen. Ahora que me dejó hacer esos disparos, me di cuenta que que sí, yo nací, fue para pelear. Pero yo estoy cansado de pelear a punta de pedradas. Yo quiero tener una de esas en la mano. ¿Qué quiere que trabaje para usted después de todo lo que le he dicho? A ver, Luciano, se lo va a repetir. Porque usted es un berraco. Porque usted es una persona frentera, sincera. Y gente así quiero yo en las autodefensas, por eso. ¿Y si le digo que no, qué pasa? Nada. ¿Y si le digo que sí? Ya mismo se va a su casa, trae maleta y se viene al entrenamiento. Pero primero, le deja una plata a su mamá, una plata que nosotros le vamos a mandar y métase una cosa en la cabeza. Aquí se gana muy bien. ¿Usted cree que yo soy bobo o qué? ¿Usted está haciendo todo esto para que yo le deje el camino libre con mi novio, ¿sí o no? A ver, Luciano, no mezcle las cosas, de verdad, no confunda. A mí me sobran mujeres. ¿Usted cree que yo hago esto por Karen, ¿no, señor? Y defíname rapidito porque yo tengo muchas cosas que hacer, ¿sí o no? Una condición. ¿Cuál? Que deje en paz a mi novia. Usted se compromete a no molestarla más y mañana mismo estoy entrenando aquí y se lo juro por mi mamá que me hago matar por usted y por su causa. ¿Qué dice? ¿Acepta o no? Responde rapidito que me tengo que ir. Usted tiene un problema muy grave de actitud, Luciano. Ojalá venga rapidito a entrenar las autodefensas para quitarle ese pequeño problema. ¿Usted quiere un valiente, ¿sí o no? Aquí lo tiene. Yo no quiero que Karen sea para usted. Al final no va a ser para ninguno de los dos. Tampoco. Adiós. Qué berraquera. En mi vida tomando decisiones bien berracas. De este país. Bien complicadas. Y este por entearme. A ver, súbase. Este es Arnoldo Pulesio Méndez, más conocido como querubín. Es el intermediario entre Tizón y los constructores de carros bomba. Participó en los atentados de Bogotá. Entonces, ¿la idea cuál es? Meternos de frente con los cabecillos de los pepes. Nosotros sabemos quiénes son. Sabemos en dónde están. El patrón quiere que estamos esperando, pues. Así es que es muy sencillo, hermano. O son ellos o somos nosotros. ¿Usted cree que en este momento que están haciendo ellos echando cabeza a ver cómo nos matan? Nosotros que no vamos a quedar aquí aventados, pues, esperándolos. Oiga, este. O vamos a la clínica, lo rematamos, reventamos a los castaños. Una de dos. Calma, 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 señores. Calma. Esto es un juego de estrategia, señores. Hay que tener paciencia. En este momento, sobre todo, el momento va a llegar. Yo sé, estamos que vamos a ir a levantar a esa gente. Tranquilos. De nada que se planea. Bueno, señores, en resumen son el casposo, querubín, tizón, anillo, chupo, espinaco, piti, ojitos. Ahí falta un poco. Sí. Dígalo si los anotamos de una vez. Peluca, buñuelo. La vija. Falta este también, el que le dicen, el liso. Exacto. El liso, los que se escaparon con Escobar, ¿qué? El panda, que debe estar escondido, ese ni suena ni truena. Y Toto, Cato, y este man que le dicen, Tano. Oye, a usted sigue, falta Torpedo, el gallo y manchas. Bueno, todos profesionales, todos sicarios profesionales, grabados con la gente de la terraza y ayúdame. Con la banda esta de los Pinzón López. Por dicho, como ustedes pueden darse cuenta, señores, estamos enfrentados a un monstruo de mil cabezas. Todos son lugartenientes y a todos tenemos que darle en la cabeza. Lo importante es empezar. Organizadamente no. De uno en uno. ¿Por quién empezamos, Góngora? Bueno, mi sugerencia es que comencemos por alias Achenao, todo alias Tizón, el que le maneja la plata y el que le maneja lo militar. Sí, de la manera le cascamos al gatillo y a la chequera. Exacto, señores. Si los neutralizamos o les damos de baja, vamos a tener el 50% de Escobar. Vamos, ya. Mafe, tú me puedes acompañar hasta mi casa, ¿por qué? Sí, claro, vamos. Lo que pasa es que me da como miedo irme sola. Yo también estaría muerta del sur. La mamá de Luciano me está echando las culpas a mí de todo lo que pasó. Yo sí creo que si a los pelados les hicieron algo, fue el tipo ese que anda detrás de ti. Sí, claro, ¿y qué es todo esto? Ah, dígame, ¿qué es todo esto? ¿Y estos traqueticos en camionetas qué? Me respetan, ¿oíste? Claro, como yo ando en cicla, ¿no, Karen? Pero ni crea que la voy a dejar en paz. A mí me dijeron que su muchachita está saliendo con un paramilitar y que él lo mató a secuestrar para que no la viera más. Ajá, Karen, camina. Ya, vamos. No tiene que responderme. Yo sé que un tipo como usted no va a cambiar a una niña bonita por un pelado sin oficio como yo. ¿Dónde vamos, señor? El colegio de Karen. ¿Qué? ¿Por qué allá? Porque me da la gana, porque la quiero ver. Ah, sí. Y que conmigo acá de violinista, ¿o qué? Yo sé quién dijo que lo va a llevar. Porque yo de taxista, ¿o qué? Yo se lo voy a dejar cerca de su casa y ya. Si no se me da la gana, ¿qué? No me da tan aburrido, ¿no, hombre? Mire, ya le perdonó la vida. Le estoy ofreciendo trabajo. Y sigue conmigo, ¿eh? Que me dejan en el colegio o se abren. Me dejan allá y se abren. Tranquilo, Julián. Tranquilo, Julián. No me preocupe. Tranquilo. Hágale, para el colegio. Este es el problema, ¿cierto, Luciano? ¿Usted quiere que Julián lo coja a tiros? Allá atrás viene una camioneta con ocho escoltas y lo van a rociar. Para el colegio, no respondo. Tiene un amigo, señor. Que no, Julián. Que no. Que se quede tranquilo. Convíe en mí. Mafe, ¿tú me puedes acompañar primero a la casa de Luciano para ver si apareció? Sí, claro. Vamos. Ojalá que se haya aparecido, oye. Sí, ojalá. ¿Y esa camioneta? Ven y nos comemos un mango mientras. Señor, nos regala dos mangos, por favor. Yo creo que son ellos. ¿Quiénes? Pues la gente de Carlos Castaño, los que supuestamente se llevaron a Luciano y a los pelados. Karen, ¿y ahora qué hacemos? Nada. Caminemos como si nada y no nos dimos cuenta, ¿sí? Vamos. No, 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 Karen, lo mejor es que nos devolvamos para el colegio y no es que eso puede ser peligroso. Ven, vamos. Vamos, vamos. Ya volvemos, señor. ¡Que pare! ¡Que me venga acá y se abran! Es que no es tan fácil, Luciano. ¿No lo vamos a dejar bajar así como así? No, de malas. De malas yo me voy a bajar. ¿Se va a hacer matar? Eso lo digo yo a ustedes. Se van a hacer matar así. Usted sí es tan berraco, Luciano. Usted sí es tan varón. Usted sí es capaz de pegarme un tiro con tal de ver a tu mujercita. ¡No sea, pendejo, hermano! Le da pena le disparé al comandante. Va a sentir tanto plomo en esa cara que no lo va a reconocer ni la mamá. Qué pecadita, ¿no? ¿Por qué será que no se bajará nadie, ah? No, no, alguien sabe. Mira, pero lo que sí sé es que nos tienen que estar mirando. ¿Qué hacemos? No sé, yo no sé, yo tengo miedo. ¿Y si nos pegamos un carrerón hasta la casa? Tú estás loca, ellos están en camioneta, ¿qué tal que nos alcancen y nos hagan algo? Ya me aburrieron. Nos vemos, comandante. ¿Usted cree que yo va a tener el arma cargada al lado de un demente como usted? Ese imbécil. Mire, niño, lo que va a hacer usted es lo siguiente, que usted se va a bajar del carro. Le va a ir a donde es Karen y le va a decir, vea, Karen, yo soy un imbécil, soy un idiota, yo no sirvo para nada sino para tirar piedra. Usted se merece un tipo como Carlos Castaño, un tipo que sí la va a amar y la va a respetar. ¿Qué opuesto? De malas. De malas y mil veces de malas. Prefiero que me mate, me va a matar, sí, me va a matar, máteme, hágale. Bueno, hay día de otra. Hágame el favor, que no haya niños por ahí. Me avisa, Julián. Cuando quiera, señor. Cosa se orina. Yo a usted no lo voy a matar. ¿Sabe por qué? Porque yo respeto a los varones, a los que son bien berracos, los respeto. Y yo a usted lo estoy respetando. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, usted se va a bajar del carro, saber dónde es su mujer porque usted se la ganó, esa niña es suya. Pero necesito que vuelva, hable con Julián y se vaya al campamento a entrenar. Julián, pásame ahí el paquetito. Yo a usted le dije que los combatientes de las autodefendas ganan muy bien. Esto es para su mamá, esto es un adelanto. Agarre. Agarre. Y vuelve, ¿no? Habla con Julián. Yo lo necesito allá entrenando, que me demuestre lo berraquito que es usted. A ver si es capaz de ser patria. ¿Qué hubo? ¡Dios mío, Luciano! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Luciano! ¿A ti qué te pasó? ¿Dónde estabas? Todo bien. Es lo que menos importa en este momento, Karen. Lo que de verdad importa es que la amo. Yo me escucho, la amo con todo mi corazón. Julián. ¿Qué si no entendí fue nada, señor? Es que usted no tiene nada que entender, Julián. Yo con mucho gusto le explico. Ese muchacho es un valiente. Ese muchacho puede ser un gran guerrero. Karen. A Karen me la levanto cuando se me dé la gana. Es más, convengamos a Julián. Este muchacho con buen entrenamiento me va a hacer más feliz a mí matando guerrilleros que la misma Karen. ¿Entonces de verdad la vas a salir? Yo tengo palabra, Julián. No, pero qué lástima, señor. Como está de linda, ¿vea? Y yo creo que no la va ni para oler al bobo este. Pero despedirme si puedo, ni hubo que fuera. Hombre. De eso ni en el cielo, señor. Usted es Carlos Castaño, ¿verdad? ¿Y por qué me mintió? ¿Por qué me dijo que usted era un mandadero de él? Para que no se asustara, solo por eso. Pues yo ya sé qué hace usted. Estuve averiguando. Y mi mamá lo admira mucho, pero también le tienen como miedo. Qué bueno. ¿Y cuándo se pasa por la casa? No, tranquilo. No me tienen que responder. Yo sé que como no somos gente de plata ni nada de eso, pues... Mire, no se equivoque, señorita. Que yo conozco la pobreza. Y usted... con esa cabeza y con esa belleza de pobre no tiene nada. Gracias. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Y por qué anda tan amigo de Luciano? Bueno, esa historia es larga. ¿Tiene tiempo? ¿Sí? Entonces le cuento. ¿Cómo así que usted se va a ir? Mire cómo llegó. Después de tres días de desaparecido y viene por la ropa. Bueno, mamá. No, pues, que usted me andaba molestando diciéndome que consiguiera un trabajo para ayudarle con las cosas de la casa. Mamá, ya lo conseguí. Póngase feliz. ¿Cómo así? ¿Haciendo qué? Eso es lo que menos importa en este momento, mamá. Lo que de verdad importa. Mira, mamita. Es que yo, tome, agarre ahí. Yo la voy a sacar de esta pobreza en la que estamos viviendo. Yo... A mí esto no me interesa. Usted me dice de dónde sacó esta plata porque si no, no sale de esta casa. Mamá, ese es un adelanto que me dieron por un trabajo. El trabajo que le digo confía en mí, sí. ¿Quién lo contrató? Ya, es unos finqueros y eso, mamá, ya. ¿Cómo así? ¿Cuáles finqueros? ¿Haciendo qué? Mamá, no sé, no sé. Lo único que sé es que si no arranco ya me van a dejar con las ganas de trabajar. Mamita, ¿a usted no se le puede salir de la cabeza que yo la amo con toda mi alma, mamá? La amo con todo mi corazón. Sí, mamita, y métame, por favor, en sus oraciones. ¿Sí? Tranquila, mamita, que yo le prometo que yo vuelvo. Tranquila, yo vuelvo. ¡No se lo dañe, Luciano! ¡Luciano! No. A mí me da mucha rabia que Luciano ande diciendo mentiras porque yo a él solo lo veo como un amigo y no lo puedo ver como nada más. Mire, dele otra oportunidad. Estoy completamente seguro que ese muchacho con el tiempo va a ser buen novio. Después de hablar, muy bueno, yo tengo su número, yo la llamo. ¿Y por qué no me das su número? ¿Por qué no? Porque tengo como 15 o 20 y no sé cuál vaya a usar. Bueno, después la busco. resultó mentirosito el hombre. Yo sabía que usted era un factor. ¿Por qué no se calla? Me tiene aburrida su insolencia. Cuéntele. Cuéntele lo que estamos hablando. ¡Cuéntele!